Nunca he sabido nada de él, solo recuerdo su aparición Rubí creyendo tocar nubes, fue el primer sueño en ascensor El viento lo movía suave, como remolino en primavera Y en sus ventanas yo niño cerro, soñaba como un niño cualquiera De repente apareció todo el puerto en su esplendor Con barcos formados en un muro que los hombres llaman espigón Hartos edificios celestes y allá al fondo otra ciudad También una avenida larga donde yo me fui a pasear Y empecé a subir seguido, nos hicimos grandes amigos Contando cada uno sus sueños y hasta las peleas de niños Yo era un niño del cerro que soñaba bajando y subiendo Nunca supe más acerca de él que lo que aquí estoy diciendo Nocareo Gracias.